En este instante le están poniendo el aviso de clausura al negocio donde estuvo María Corina. ¡Qué arbitrariedad! ¡Qué disgusto! ¡Qué rabia! ¡Maldito de tres veces! Excelente. Están jugando con su trabajo. Sí. Esto se va a acabar. Rojos, rojitos. Se están retirando. El 28 se acaba esto. El 28 de julio.